Con la canción que nos hacía callar, esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar. En 1982, los jóvenes originarios de Houston, Texas, Oscar de la Rosa y Armando Lichtenberg, deciden unir su talento para crear Grupo La Mafia. Nuestra canción fue una selección que se deja escuchar en Radio de México y Estados Unidos y en 1998 siendo todo un suceso que logra mantenerse en los primeros lugares de popularidad en ambos países. Grupo La Mafia pisa tierras mexicanas en 1989 abriendo la puerta del mercado mexicano a más agrupaciones del género tejano. La Mafia acaparó rápidamente la atención y el cariño de sus seguidores por su talento musical, por su imagen fresca, vestimenta, así también como el tradicional sombrero de Oscar, dando la personalidad a la agrupación, además de sus imponentes escenarios con un gran equipo de audio e iluminación. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento para amarte en así. Vives dentro de mí, te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no 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 me alimento de ti. Después de haber conquistado al público mexicano, esto les abre las puertas para visitar otros países de Sudamérica. Algunos de sus más grandes éxitos han sido nuestra canción, mi llamada, estás tocando fuego, un millón de rosas, ahora y siempre, me estoy enamorando, vida, contigo, cómo me duele amor, qué haría sin ti, etc. Los cuales han sido merecedores de premios como los Texano Music Awards, como premios Lo Nuestro, Furia Musical, Globo, Grammy, disco de diamante por el disco Un Millón de Rosas y triple disco platino por el disco Ahora y Siempre. Con más de 40 discos grabados, siendo su última grabación más reciente titulada Voces, con la colaboración de grandes artistas de diferentes géneros musicales. Quiereme con ansia entera, con tu primavera y tu chuleta, quiereme como ninguna, como agua limpia de tu manantial. Recibiendo también un reconocimiento especial dentro de los seis artistas más sobresalientes, basándose en sus altas ventas y listas de popularidad, haciendo librar los corazones de cada uno de sus fans. Hoy en día, Grupo La Mafia son reconocidos como la organización más temida, La Mafia. ¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte, sigo aferrado a ti, a creer que es mentira que tú no me hagas. Esto ha sido La Nota Semanal, soy su amiga DJ Tejanita, gracias por ver este video y si aún no te suscribes a nuestro canal, te invito a que lo hagas y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales.